Por cierto, se busca abrir un caso de investigación respecto a la manera en la que falleció. Aquí está el detalle completo. Regreso de Rey Misterio al Auditorio de Tijuana, donde él hacía pareja con Extreme Tiger, Frentamanic y el hijo de Perro Aguayo. Bueno, yo creo que muy contentos y más porque en su casa y con su gente le vamos a poner una rastra a Rey Misterio, porque la bienvenida se la tiene que dar el perro. Y tal parecía que sería una función más, un lleno impresionante en el domo fronterizo. Sin embargo, este viernes ellos serían testigos de una página más de la Lucha Libre Mexicana. Una página negra. Sí, está a reventar y más que nada que la gente va a salir muy contenta porque se les cumplió el espectáculo, se les cumplió las estrellas que iban a venir. Va a ser un espectáculo impresionante y la gente va a salir muy contenta. Al final de la lucha, el ex luchador de la WWE sacó al perrito guayo del ring con unas tijeras, golpeándose entre la espalda y la nuca, para después subir tambaleándose y ahí recibir unas patadas en la cabeza. Todo parecía normal. El hijo del perro guayo cayó en la segunda cuerda, listo para ser castigado con las patadas que caracteriza al luchador enmascarado. Sin embargo, sus brazos ya colgaban y en sus ojos salía una pequeña gota de sangre. Ahí el luchador cubano, Conan, lo mueve, lo intenta reanimar, incluso mueve su cabeza de forma brusca y pide ayuda médica. Hora más tarde, Pedro guayo Ramírez perdía la vida en el hospital a causa de un paro cardiorrespiratorio, según el dictamen del doctor Ernesto Franco, sin definir qué golpe pudo haberlo desencadenado. Hoy el hijo del perro guayo se une a la lista de luchadores que han dejado la vida en el ring, como Sangre India en 1979, Oro en 1993, Ángel Azteca en el 2007. Descanse en paz, el hijo del perro guayo. Pedro Caballero, Noticieros, Televisa.